Celebramos la fiesta de San Damaso de origen español. Nació hacia el año 305 y sirvió en Roma. Elegido obispo de la iglesia de Roma en el año 366 en momentos calamitosos. Fue papa, ¿no? Papa Damaso. Y vivió una experiencia bastante fuerte. Vivió el martirio en un momento profundo de persecución y murió en el año 384. San Damaso ruega por nosotros. Mateo 17, 10, 33 nos dice que Jesús bajaba del monte con los discípulos. Y siempre los fariseos y los escribas lo cuestionan en torno a citas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que Elías subió en un carro de fuego. ¿Y cuándo va a bajar Elías? Entonces Jesús les devuelve las preguntas. No se preocupen tanto por cuándo va a bajar Elías o cuándo va a subir. Sino preocupense por la acción de Dios que nos invita a vivir de una manera mucho más profunda la vida. Para que todos gocemos de la vida que Dios nos da en el cielo. Que el Señor te acompañe, te dé salud y te dé prosperidad. Bendiga a tus seres queridos y familiares. Y si le reenvías a alguien este video, que también a él le llegue la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.